Pero también hago una observación, Guillermo. En Panamá, hasta que la gente no sale a bloquear la calle, el gobierno no pone atención. ¿Por qué no ponen atención antes de que la gente salga a bloquear la calle? No estoy, reitero, no estoy de acuerdo con los bloqueos. Sin embargo, hago esa observación. Si el gobierno ejerciera su función democrática de escuchar y de procesar las quejas de las personas antes de que se vayan a la calle, quién sabe, no habría tanto bloqueo. Que salió a reducir que los gases lacrimógenos que estaban utilizando contra la población en Panamá son gases lacrimógenos vencidos que tienen inclusive peores consecuencias para la salud que los gases lacrimógenos normales, comunes y corrientes, los que están vigentes. Los que están vigentes de por sí producen efectos sobre la salud. El Ministerio de Educación informa que luego de conversaciones y acercamientos con los padres de familia y directores de escuelas oficiales y particulares, la Comisión Nacional de Desfiles Patros, percibida por la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación, que está mal escrito en el boletín, según decreto ejecutivo número 708 del 23 de agosto del 2010, informa que se posponen temporalmente la celebración de los desfiles Patros Oficiales del 3, 4 y 5 de noviembre próximo. La Comisión Nacional de Desfiles tomó esta decisión tras múltiples solicitudes de la comunidad educativa quienes, ante los acontecimientos de los últimos días, manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad y salvaguarda de los estudiantes y la propia comunidad que conmemora estos acontecimientos históricos con fervor patriótico. El Ministerio de Educación manifiesta el firme compromiso de abogar siempre por un diálogo permanente que incida en que cientos de alumnos puedan participar con entusiasmo en la celebración de las fiestas patrias y como regente de la educación del país siempre respetará los derechos de la comunidad educativa por cuanto se dispondrá a resguardar la integridad de todos sus integrantes. Panamá, 31 de octubre del 2023, Ministerio de Educación. Yo creo que el doctor Carlos Guevara Man escuchó este relato innecesario. Yo no entiendo por qué la comunicación no puede ser directa y simple, que es como debe ser. Le meten un montón de cosas para enredar un comunicado que solamente tenía que decir no va a haber desfiles tal día y tal día. Ya. Las razones son la situación del país. Adiós. ¿Qué más necesitas escribir? Sí, exactamente. Estuve pendiente de eso desde esta mañana porque hace días estábamos con la duda de si iba a haber desfiles o no iba a haber desfiles. Tú sabes, Guillermo, que los desfiles son una ocasión anual que incita mucha expectativa, entusiasmo, que motiva muchísimo a los estudiantes. Entonces, yo encuentro que es una tradición muy buena. Yo pienso que se debían organizar mejor porque muchas veces esos desfiles, bueno, vamos a decirlo así, están muy desorganizados. Muchas veces están muy desorganizados. Pero vamos a ver el aspecto positivo. El aspecto positivo de los muchachos, primero que todo, practican. deben hacerlo disciplinadamente, porque uno se necesita una cierta disciplina para participar en las bandas y para llevar a cabo este tipo de actividad. Se motivan a aprender música, a tocar un instrumento. Todos estos aspectos son positivos. Hay una cierta coordinación, un cierto trabajo en equipo. Entonces, van aprendiendo destrezas de una forma indirecta que son muy positivas. Y además de eso, todo el contacto con la música, Guillermo, eleva a los estudiantes. Yo he escuchado a las bandas panameñas en todas partes del país actuar con una creatividad, interpretar, buscarse música, buscarse ritmos de lo más originales, de lo más... Algunos ritmos, algunas canciones que uno no pensaría que pueden transformar en música para bandas que lo hacen de una forma muy creativa. Recuerdo hace poco, hace unos días, ahora unos 10 días, estaba en las tablas y en la escuela de Presidente Porras, que está por cumplir 100 años, por cierto, ese es un aspecto importante. Está por cumplir 100 años y necesita reformas importantes, restauraciones importantes. Y en la escuela de Presidente Porras había una práctica de banda y las canciones que tocaban, las canciones que interpretaban eran sumamente interesantes. Entonces, eso es algo muy positivo. Eso es algo muy adecuado, muy conveniente para el desarrollo de los muchachos, sumamente oportuno. Pero es evidente que bajo estas circunstancias el gobierno iba a cancelarlo, porque los desfiles, obviamente, Guillermo, se prestaban como una oportunidad para la diseminación de la protesta. Así que era evidente que los iban a cancelar. Pero, por supuesto, ¿por qué postergar la cancelación tanto tiempo? ¿Y por qué ponerla como una posposición? Entonces, posposición de los desfiles fue lo que yo vi en el periódico esta mañana. Entonces, yo me pregunto por qué lo ponen de esa manera. Si el desfile no se celebra el día que es, entonces no se puede celebrar. ¿No? ¿Ves? Entonces, esta es una situación que me llama la atención. Todo mal redactado es que no se piensa. Y, además, yo no tengo muy claro por qué no va a haber desfiles. Tú sabes, yo creo que, a ver, lo que molesta a la gente es tener que pasar frente a la tarima de un grupo de personas que son aptamente impopulares. Entonces, lo que debió haber anunciado es los desfiles se harán sin tarima y la gente marche, ¿no? Mira, a mí me tocó en 1983 darle la espalda al dictador de turno. Me recuerdo que estaban en la Lotería Nacional y todos estaban vestidos de blanco. Y se pararon. Y nosotros, primero pasamos nosotros dándole la espalda. Y después, entonces, pasó la banda corriendo. O sea, ellos pararon. Se le hicieron horrible. Yo creo que hasta, creo que iban a votar la directora por eso. Venían tocando, venían tocando, venían tocando y en un momento se detuvieron antes de la tarima. Y todos estos militarotes vestidos de blanco se levantaron para recibir su saludo, ¿no? Y entonces, el director de la banda pintó, todos dejaron de tocar y salieron corriendo hacia adelante. Y se formaron cien metros después de la tarima. No te puedo explicar la rabia que cogió esa gente. No, no, iban a votar a la directora. No, no, eso fue un escándalo horrible. Pero esas eran formas de protestas creativas que la gente le, pues, ya llegaban. Eso llegaba. Yo por eso, cada vez que veo aquí al frente que rayan cosas en las paredes de la empresa privada, no les tengo ningún sentido porque eso ni quita ni pone. Lo que hace es que gente que te puede sumar a la causa te rechaza después. Mira, esto es salvaje. Claro. Entonces, no cerrar calles innecesariamente tampoco tiene ningún sentido. Yo entiendo que después de una manifestación, la calle queda cerrada porque está la manifestación. Pero cerrar a cuatro pendejos cerrando una calle por gusto, eso ni quita ni pone. Al contrario, la gente que se siente empática contigo te comienza a rechazar y comienza a sospechar de tus verdaderas intenciones. Por cierto, hablando de gente con verdaderas intenciones, Carlos, Indira Gandhi fue asesinada un día como hoy en 1984. Y creo que ella, bueno, ella pertenecía a una estirpe de la India que llegó a gobernar con puño de hierro y, bueno, a veces fue víctima de sus propias decisiones. Bueno, definitivamente de eso la señalan algunos. Sin embargo, yo diría que Indira Gandhi se manejó o su vida política, su trayectoria política tuvo lugar dentro de un contexto democrático. Solo en un pequeño interludio hubo allí una suspensión del sistema de las garantías, por ejemplo, de garantías constitucionales en la India un momento en la década del 70 por una situación de grave inestabilidad porque la India es un lugar primero que todo es un país enorme y en segundo lugar es un país con muchos grupos étnicos. La gente de forma ignorante piensa que después de la partición los musulmanes quedaron en un lado y los hindúes quedaron en otro. En la India hay muchísimos musulmanes, en la India hay otros grupos religiosos, el grupo de los Sijs, el grupo, hay grupos cristianos también en la India, hay millones de cristianos en la India y por supuesto hay una mayoría hinduista y esa mayoría hinduista que es enorme de cientos de millones de personas también tiene sus distintas inclinaciones, sus distintas orientaciones y demás. Entonces el componente religioso es muy variado en primer lugar, el componente étnico es muy variado también, hay muchas diferencias en un país tan grande, no en vano se lo llama el subcontinente y eso inclusive después de la partición porque antes de la partición cuando la India era un territorio enorme sometido a la dominación británica comprendía no solamente la actual república de la India sino que además comprendía la actual república de Pakistán, además comprendía la actual república de Bangladesh, además comprendía hacia el sur la república de Sri Lanka y unos pequeños reinos en el Himalaya que tenían algún tipo de vinculación, algunos estaban controlados indirectamente, otros tenían otro tipo de relación con los británicos, Nepal, Sikkim, esos reinos que están en el Himalaya, entonces es un territorio enorme con muchas variedad, mucha diferencia y muchos conflictos, hay mucha conflictividad lamentablemente donde hay mucha gente y donde hay muchos grupos y donde hay mucha diferencia de ese tipo hay también conflictos, eso es así, entonces Indira Gandhi como bien lo mencionas forma parte de una familia política importante fundada por su padre Yawar Lanneru Indira Gandhi de forma interesante no era, tenía el mismo apellido que el Mahatma pero no estaba relacionada con él familiarmente, no era familia del Mahatma Gandhi Indira Gandhi tenía el apellido Gandhi por su matrimonio con un personaje que se llamaba Gandhi pero que no estaba vinculado al Mahatma sin embargo ella descendía de Yawar Lanneru fue el primer fue el primer el primero en ser primer ministro de la India inclusive el primer ministro de la India con los británicos y después de la independencia de la India permaneció o siguió siendo primer ministro hasta los años 60 uno de los grandes líderes mundiales de los años 50 y 60 Yawar Lanneru quien como dije antes se manejó o condujo su actividad política dentro de un marco democrático porque la India cuando se independizó del Reino Unido estableció un sistema democrático que se ha mantenido por supuesto que ha tenido muchos ha tenido problemas no cabe la menor duda que el sistema político de la India ha enfrentado muchos retos y hay señalamientos de que el contenido democrático se ha ido perdiendo poco a poco son señalamientos son señalamientos graves peligrosos y lamentables pero lo que quiero decir es que al momento de su independencia en 1947 la India adoptó un sistema democrático y es dentro de ese sistema que funciona aunque se conducen NERU Yawar Lanneru tanto como su hija Indira Gandhi quien también fue una de las grandes se dice lideresas yo diría que sí no sé tú tú que conoces el idioma el incluyente detalladamente hay que preguntarle a doña Irene ahora que ahora que se acerquea a las 11 de la mañana al programa no creo que ella le agrade mucho eso de lideresa pero bueno en fin una de las dirigentes vamos a decirlo así y ojo ojo por la terminación de la palabra dirigente que se aplica tanto a hombre como a mujer no se dice dirigenta como no se dice asistenta como no se dice dependienta lo he leído en grande en periódicos aquí la dirigente de los maestros sí exacto entonces Indira Gandhi la gran dirigente abarca tanto a hombre como a mujer hay personas que no entienden cómo funciona el idioma castellano la gramática pero ese es otro tema volvamos a Indira Indira Gandhi gran dirigente de talla mundial y por supuesto primera ministra de la India durante muchos años desde el deceso de su padre se podría decir en alguna manera que heredó el caudal político del padre y accedió al poder por la vía democrática una vez que falleció el padre Yabar Al-Neru en la década del 60 y se mantuvo vigente hasta su asesinato en esta fecha lamentable asesinato en 1984 fue asesinada por un extremista Sish de ese grupo de ese grupo de ese grupo religioso como dije uno de los grupos religiosos presentes en la India que se encontraban pues había una desafección en ese grupo en contra de la mayoría hinduista de la India por las políticas que se habían adoptado para ellos decían que para reprimir al grupo Sish el gobierno decía que eran políticas que se tenían que tomar para mantener el orden porque el extremismo Sish se había descontrolado entonces es una situación complicada y en realidad recuerda Guillermo que era guardaespaldas de ella recuerda eso claro recuerda ese punto algo que fue muy sorprendente muy impactante y por supuesto muy lamentable porque como dije no hay tantos líderes en el mundo que se conducen dentro del marco democrático era uno de sus más fieles guardaespaldas sí exactamente uno de los más fieles guardaespaldas pero pero por supuesto que es es digna de recordación en esta fecha lamentable fecha en que en que fue asesinada eventualmente fue sucedida por su hijo no no inmediatamente pero eventualmente y el hijo también fue asesinado ¿te acuerdas de eso? Guillermo eso sí Rajiv Rajiv Gandhi se nos ha perdido momentáneamente don Carlos Guevara ¿estoy aquí? sí sí ahora sí ya está listo listo así que como te digo una historia tenaz la que ha tenido esa familia ¿verdad? ha tenido en la viuda de Rajiv que se llama Sonia italiana por cierto antes hablábamos de Italia entonces la viuda de Rajiv Sonia Gandhi que es italiana durante un tiempo tuvo una participación en la política se agitó en la política pero pero no no fue no fue una vocación o no fue un desempeño tan tan prolongado y tan tan comprometido como lo fue el de su marido creo que perdió dos veces seguidas ¿no? sí 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 exactamente Guillermo hay un aspecto que a mí me 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 llama la atención sobre las protestas acá y es un aspecto que yo sí quisiera exteriorizar aprovechar este espacio para exteriorizar mi gran indignación no solo descontento sino mi gran indignación y se refiere al uso de gases lacrimógenos en condiciones normales Guillermo y cuando hablo en condiciones normales quiero decir cuando cuando se usan los 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 gases lacrimógenos que están vigentes porque salió a relucir que los gases lacrimógenos que estaban utilizando contra la población en Panamá son gases lacrimógenos vencidos que tienen inclusive peores consecuencias para la salud que los gases lacrimógenos normales comunes y corrientes los que están vigentes los que están vigentes de por sí producen efectos sobre la salud los que están vigentes y los que están vencidos son peores todavía entonces allí hubo una una de las tantas cosas que he leído la prensa tuvo un reportaje sobre eso y además de eso he leído una que otra cosa que se ha recibido y que habla de los componentes que tiene ese gas Guillermo hay que decirlo de frente el gas lacrimógeno es un arma química las armas químicas están prohibidas bajo el ordenamiento internacional ¿por qué los países siguen utilizando? no es solo Panamá hay otros ¿por qué siguen utilizando ese mecanismo? ah porque es que hay que de alguna manera hay que mantener el orden público hay que hay que hay que poner orden porque las las situaciones se descontrolan mira aquí todos los días te lo digo yo te lo digo yo porque los escucho todos los días todos los días escucho las detonaciones se acaban las protestas y sale la policía a lanzar arrojar gases lacrimógenos bombas lacrimógenas ¿eso qué es? o sea ¿eso qué es? eso es un atentado no solo a la salud eso es a mi modo de ver un crimen de lesa humanidad el crimen de lesa humanidad es un crimen internacional y yo te lo digo por lo siguiente Guillermo no solamente están afectando a la salud de los tres gatos que quedan a las 10 de la noche cuando empiezan a tirar esas bombas lacrimógenas porque eso eso es lo que sucede ¿no? se acaba la protesta 7, 8, 9, 10 de la noche y a esa hora empiezan con esa estupidez de tirar esas bombas lacrimógenas porque son tan salvajes y tan primitivos que lo único que se les ocurre es eso que no sé para qué lo hacen porque ya la gente se fue quedan tres gatos como dije yo no sé para qué será eso para hacer ver que ellos ellos tienen control para que ellos sentirse empoderados quién sabe para qué pero lanzar eso a la población que lo que hace es afectar no solamente a los que salen a protestar que por cierto tienen todo el derecho del mundo de protestar aquí no hablo yo de que estoy a favor o en contra de un tema ese no es el punto el punto es que todo el mundo tiene derecho a protestar ese es un derecho que está en la constitución todo el mundo tiene derecho a presentar quejas y peticiones respetuosas es un artículo de la constitución y en todas en todas partes del mundo todos los lugares democráticos está configurada la protesta como un derecho de la población así es que me guste o no me guste el tema por el cual protestan todo el mundo tiene ese derecho obvio que no tienen derecho de molestar a los demás eso es algo que va acompañado del derecho a la protesta de no molestar al otro eso también está allí pero las protestas básicamente han sido protestas pacíficas las que hemos tenido en Panamá hay algunos grupos que salen a bloquear las calles yo no estoy de acuerdo con los bloqueos de calles pero también hago una observación Guillermo en Panamá hasta que la gente no sale a bloquear la calle el gobierno no pone atención porque no ponen atención antes de que la gente salga a bloquear la calle no estoy reitero no estoy de acuerdo con los bloqueos sin embargo hago esa observación si el gobierno ejerciera su función democrática de escuchar y de procesar las quejas de las personas antes de que se vayan a la calle quien sabe no habría tantos bloqueos cierro ese paréntesis vuelvo yo te quería te quería acotar a eso yo he pensado bastante ese tema que tú acabas de decir Carlos y yo creo que eso se va a acabar el día que organizaciones de derechos humanos de este país y organizaciones cívicas pongan sendas denuncias penales y del tipo que sea nacionales internacionales particulares contra la cadena de mando presidente de la república ministro de seguridad viceministro de seguridad director de la policía jefe del departamento ese que tira bombas y ponerlo a subir y bajar escaleras y que se defiendan ¿por qué? porque en ese momento el resto los que llegan a ser funcionarios van a ver ese ejemplo y se van a preguntar hey yo cuando sale de aquí yo no quiero que me pongan a subir a la escalera así que esas bombas me las guardan porque a mí no me van a poner a subir a explicar por qué tiré las bombas es que el problema de los funcionarios es que se dan cuenta de que les sale gratis hacer estas tropelías entonces claro se van algunos agarran todas sus cosas porque ahora es a la moda ¿no? vender y salir del país y desde afuera entonces hacerse pontífice de la democracia en universidades y en y en academias y en otros lugares y ahora y ahora la moda es dar explicaciones de cómo se hacen las cosas por por tiktok y por instagram gente que cuando asumió puestos de mando y mando y jurisdicción no supieron hacerlo de la manera correcta y apegada a la ley que es como debe actuar un funcionario pero bueno te lo dejo ahí no es que guillermo es es un aspecto y es un punto y lo que ha dicho lo que ha dicho tiene mucha razón el eso se acaba el día el día en que se instauren denuncias penales contra esas personas contra esas personas contra las personas que son responsables de ese delito y reitero lo que digo don Guillermo con toda responsabilidad delito de lesa humanidad es un delito internacional porque porque están afectando la salud de las personas y no solamente de los que protestan que tienen todo el derecho de protestar por cierto todo el derecho de protestar tiene pero no solamente es la salud de ellos que están afectando es la salud de todos los demás yo vivo en un sector muy cerca donde estás tú en la cabina donde todas las noches tenemos nosotros que que aguantarnos el olor de la cuestión de eso que tiene impactos negativos en la salud es un arma química lo vuelvo a decir y las armas químicas están prohibidas en el ordenamiento internacional desde la primera guerra desde después de la primera guerra mundial el 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 la bomba lacrimógena tiene tiene componentes de las de las peores armas químicas que se han utilizado no digo que no digo que es la misma cosa pero si tienen componentes que son se asemejan a los principios activos de las peores bombas químicas que se han utilizado y que están prohibidas entonces eso que es qué manera qué manera de mantener el orden público es esa qué manera de mantener el orden público es una forma primitiva salvaje salvaje propia de gente subhumana eso es lo que son tirando bombas todos los días hasta cuándo hasta cuándo yo quiero ir en la asamblea nacional a un diputado que se levante allí y denuncie esta situación que está ocurriendo eso no puede ser eso es un atentado grave contra los derechos humanos un delito de lesa humanidad lo que están haciendo y lo siguen haciendo porque lo han tomado a relajo todos los días anoche escuchaba yo las detonaciones también hasta altas horas de la noche para qué guillermo para qué ah porque hay vandalismo porque hay que no sé qué no sé cuánto los vándalos son los que están organizados por ellos mismos por amor de dios como si uno fuera estúpido los vándalos están vinculados son grupos pandilleriles que están vinculados a los maleantes todo el mundo todo el mundo sabe por favor parece que por favor los meten ahí para desprestigiar los meten ahí para desprestigiar hacer ver que nosotros están esas marchas y esas luchas son pacíficas te gusten o no te gusten son pacíficas el otro día tenía yo que pasar hacer algo y me encontré con la marcha pues tenía que pasar nadie se metió conmigo pasé como si nada pues tranquilamente si nada si ellos no están ahí para hacer daño a la propiedad ni nada los que están haciendo daño a la propiedad son los pandilleros vinculados a las más nefastas figuras que hay en este país que los meten ahí y los introducen ahí para desprestigiar pero no han tenido efecto en eso tampoco entonces ¿cuál es la situación de orden público que se está generando? la situación de orden público que se ha generado es que no se ha consultado y no te hablo ahora pero te hablo de un proceso que viene hace mucho tiempo no se consulta a la ciudadanía no se consulta a la ciudadanía en una democracia hay que consultar a la ciudadanía no se consulta a la ciudadanía y por otra parte Guillermo hay una observación muy 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 importante y relevante en torno a esta situación el enfoque de las protestas el foco de las protestas el punto de convergencia de las protestas ha sido la minería ¿verdad? ese ha sido el punto de convergencia pero pensar que ese es el único aspecto que genera este tipo de reacción popular es muy ingenuo porque la reacción popular que se ha generado como dije converge en torno a la minería porque la gente se hartó la gente no le gustó el proceso la forma como ocurrió ese proceso fue una bofetada a la población o sea que un día primer debate el día siguiente el segundo el día siguiente tercero refrendo y a los minutos publicación en la caseta oficial por ahí mismo eso no y por supuesto las audiencias a puerta cerrada y las reuniones a puerta cerrada en la comisión en el primer debate de ese segundo contrato que llevaron allá entonces eso por supuesto que molestó a la gente eso indignó o sea si el gobierno se va a conducir de esa manera el oficialismo se va a conducir de esa manera tiene que saber que va a haber una reacción porque la gente a veces se lo aguanta pero otras veces no y también hay que entender tanto analista que hay ¿verdad? que se ponen analistas políticos se ponen politólogos que ni siquiera son una cantidad impresionante de charlatanes que ha aparecido por ahí tanto que hay mucho vinculado al oficialismo y al gobierno y a los partidos y que se dice cuánto porque es que otra cosa Guillermo el malestar no es solamente contra el gobierno por supuesto que está dirigido principalmente contra el gobierno pero no solamente contra el gobierno es sobre la mal llamada clase política es que la gente de la oposición no se da cuenta porque no han podido liderar nada no han podido liderar nada porque es que son parte del problema se han convertido en el ministerio de la oposición si que exact o que bien excelente denominación Guillermo el ministerio de la oposición que ni se asomen por ahí no se asoman porque saben eso no se asoman porque saben que lo van a apedrear y lo van a buchear ¿no? regreso al punto anterior alguien ayer o antes de ayer no recuerdo precisamente quién pero alguien lo escribió lo publicó lo comentó es la minería es la punta del iceberg debajo de eso hay un fondo de frustración enorme y esto no es una crítica es una observación que hago yo como politólogo que sí soy porque sé mi grado académico y es la observación que hago no hay que tener grado académico para darse cuenta de eso hay que nada más tener los dedos de frente para darse cuenta que hay una frustración muy grande una frustración acumulada una columna del señor Roberto Eisenman la publicada me parece que fue el viernes de la semana pasada lo explica muy bien se remonta a la pandemia ese cierre tan terrible que hubo en Panamá un cierre un cierre que se fue más allá de lo que debió haber ido un cierre que lo único que la única motivación era establecer un control autoritario sobre la población sin ningún sentido tanta gente perdió su trabajo su modo de vida su modo de sobrevivir mientras que el gobierno hizo fiesta con un endeudamiento espantoso Guillermo ¿te acuerdas del endeudamiento? ¿cómo va? son 20 mil millones de dólares en cuatro años sin nada que veamos a cambio de semejante endeudamiento y mientras el gobierno hacía fiestas mientras la gente recluida del gobierno haciendo fiestas viajando paseando haciendo de todo y robando ¿ves? entonces y ese es solo otro aspecto porque también aquí hay muchos 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 ángulos más que revelan la frustración popular así es que yo 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 sí creo que era importante hacer ese señalamiento esto no tiene solamente que ver con la minería tiene que ver con mucho más pero son las 8 y 1 minutos Guillermo yo sé como dije antes que tú eres sumamente puntual así es que creo que es importante yo soy demasiado obvio cuando comienzo a mover cosas tú mira para abajo y empiezas a voltear los papeles y digo yo este ya ahora mismo me mienta me mienta me mienta quién sabe así que mejor me voy despidiendo haciendo una una despedida honrosa antes de que me eche nos vemos la otra semana Carlos y te agradezco mucho como siempre que el espacio y ten cuidado con la lluvia que sigue lloviendo claro que sí un saludo muy especial a la familia de Radio Ancón al honorable diputado su señora a Alejandra Irene Delgado gerente al personal que trabaja allí tan eficientemente y los dejo con con una con mis mejores deseos para la jornada de hoy un abrazo Carlos cuídate mucho era el doctor Carlos Guevara Man analista político con nosotros y presidente de la sociedad bolivariana de Panamá aquí en la mañana en Compo Radio Ancón vamos a la pausa y regresamos Radio Ancón para vernos y escucharnos a través de www.radioancón.com desde nuestra app descárgala en Play Store y App Store síguenos en Instagram arroba Radio Ancón para Radio Ancón Feria de jubilados Global Bank a tu línea directa llámanos hasta el 31 de octubre y recibe aprobación en menos de 24 horas y bono de 50 dólares para los primeros 100 clientes llama ya al 278-7978 de 7 de la mañana a 6 de la tarde recuerda Feria de jubilados Global Bank a tu línea directa llámanos hasta el 31 de octubre y recibe aprobación en menos de 24 horas y bono de 50 dólares para los primeros 100 clientes llama ya 278-7978 de 7 de la mañana a 6 de la tarde Global Bank primero la gente Radio Ancón para vernos y escucharnos a través de www.radioancón.com desde nuestra app descárgala en Play Store y App Store síguenos en Instagram arroba Radio Ancón para Radio Ancón Sabes Carlos que ya tengo preparada la carta y lo que quedamos para reintegrarme a la sociedad bolivariana y yo iba a llevarlo al evento que hemos tenido que posponer hemos tenido que posponer Dios quiera que podamos la semana entrante llevarlo a cabo sí, sí, sí a la que sí a la que sí no solamente por el aporte cultural que se hace tenemos un morador también de primera categoría Eduardo Antonio Quiroz quien fuese por muchos años presidente del grupo editorial La Estrella de Panamá del Siglo contemporáneo porque somos yo creo que yo soy un par de años mayor él es de mi edad él es de mi edad nos graduamos a la misma a la vez estuvimos juntos en el tema de la cruzada exactamente exactamente yo siempre le he hecho la culpa a él de haberme enredado en el asunto y a Rogelio Díaz que le mando un gran abrazo pero la verdad es que la culpa es mía está buscando culpables claro, claro, claro porque la verdad es que para justificar toda esa edición fue Eduardo el que nos llevó donde el padre Fernando Guardia que en paz descanse entonces nos reuníamos íbamos a reuniones conspirativas al colegio Javier con la gente de los colegios particulares porque esta es una historia que hay que contar aquí pero aquí se ha querido que esa historia no se cuente entonces todo es Omar Torrijos Omar Torrijos proceso revolucionario y en el medio no pasó nada así que y al paso que vamos nosotros vamos a tener que pedir disculpas vamos a tener que hacer un acto público vamos a pedirle disculpas a la gente de la dictadura al paso que vamos sí y sabes que ayer conversaba yo con un estudiante un estudiante con quien tengo una tutoría en el programa de maestría y hablábamos precisamente sobre eso las mitologías que crean la dictadura alrededor de sus de sus líderes de sus de sus bueno de los dictadores de la persona que lidera el movimiento ¿verdad? y son son mitologías son son historias son historia historia no historia es una palabra correcta son cuentos son son fábulas que se crean alrededor de estas personas que lograron esto que hicieron aquellos que tienen estas características y por aquí y por allá ¿verdad? entonces conversábamos específicamente de cómo en Venezuela Chávez se apropió de la del manto bolivariano para intentar darle a su a su dictadura una una algo de legitimidad por supuesto que el el bolivariano es tan importante en nuestros países y sobre todo en Venezuela que él no vio otra otra otro recurso u otra otra oportunidad que apropiarse de ese legado de manera oportunista llegando hasta el extremo como lo escribí yo en la columna la semana pasada por cierto llegando hasta el extremo de exhumar los restos de bolívar para 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 que iba a descubrir si es verdad que había muerto de esto o de aquello si lo habían envelenado y y para tratar de ver cómo era su cómo era realmente bolívar para al final salirse con una imagen siniesca de bolívar que se parecía al propio chávez y no tenía ninguna semejanza con ninguno de los cuadros que se han hecho de bolívar entonces cómo hay toda esta manipulación en las dictaduras toda esta apropiación de 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 algunos legados históricos por otra parte cómo se inventan mitos y se para adornar a los dictadores en aras de apuntalar el el poco el poco prestigio que puedan tener y en aras de una búsqueda de legitimidad eso es algo que ocurre en todas partes y ocurrió en Panamá también yo he hablado sobre el particular Guillermo aquí en Panamá se creó la mitología de que Torrijos nos devolvió al canal yo le he señalado en muchas ocasiones no fue así antes del golpe militar antes del golpe militar Estados Unidos había tomado la decisión y la tomó Estados Unidos unilateralmente yo le digo a la gente el día que no recuerdo el nombre el día que el embajador de los Estados Unidos presentó las pruebas de que había misiles en Cuba que podían llegar a diferentes lugares había un yo he visto yo he visto el cuadro había una flecha que llegaba al canal de Panamá ahí los Estados Unidos se dio cuenta que el canal de Panamá comenzaba a ser indefendible entonces para qué seguir poniendo recursos de base en un lugar que ya no podían defender como antes que ellos ahí tomaron la decisión sabes qué vamos vámonos de ahí que vamos a seguir entonces bueno sí eso por una parte y por otra parte también se dieron cuenta de que a partir del 9 de enero fue el movimiento del 9 de enero de 1964 que les demostró a los estadounidenses que no podían continuar con sus criterios imponiéndose de un estilo colonialista que era el estilo que tenían acá en Panamá eso no podía continuar porque eso era insostenible porque Panamá los panameños no lo iban a permitir por una parte así como ahora están en las calles en ese momento estaban en las calles de una forma muy determinada muy cívica y muy firme para luchar contra esa presencia colonialista de Estados Unidos tú lo has estudiado más que yo pero ya había un tratado en el gobierno de Robles de Marco Robles que se cometió el mismo error que acá que ahora ha cometido el actual gobierno y lo quiso pasar a porque sí pues y se le fue la gente encima sí en ese momento exacto en ese momento en ese momento en ese momento lo que ocurrió es que lo manejaron en el más completo secretismo intentaron manejarlo en una situación de secretismo y cuando finalmente se conocieron los textos del tratado sin que hubiese una participación de algunos sectores que que querían mayores reivindicaciones la acusación que hubo fue de que los tratados eran entreguistas porque no cumplían las aspiraciones de Panamá imagínate tú esos de 1967 no cumplían las aspiraciones de Panamá y ya ahí se había pactado que el canal se le iba a entregar a Panamá el 31 de diciembre de 1999 que fue lo que pasó eventualmente o sea 10 años después Puerto Rico no consiguió otra cosa eso mismo fue lo que consiguió ¿ves? eso mismo fue lo que se puso en el tratado del canal en 1967 ya se había acordado que el canal se entregaría a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en 1967 y ya se había acordado abrogar la cláusula a perpetuidad la cláusula a perpetuidad es la cláusula del tratado de 1903 el convenio el canalísmico conocido como tratado Heibu no Barila que señalaba que Estados Unidos tendría la ocupación de la zona del canal y el manejo del canal a perpetuidad esa es la cláusula a perpetuidad y esa cláusula ya en 1967 se había acordado que sería abrogada oye Carlos el primer punto en 1977 en el tratado del 77 o sea que ya ya hay 10 años antes se habían encontrado con con ya se habían llegado a ciertas a ciertas a ciertas a ciertas a ciertos puntos a ciertos momentos de la negociación que eran irreversibles y que en 1977 no se consiguió nada nada que fuera más allá de eso por supuesto que si hubo sobre todo muchos aspectos económicos importantes a la dictadura se le dio muchísimo dinero eso se pactó allí muchísimo dinero muchísimo muchísimo dinero que recibió en términos de ayuda militar y de préstamos para el desarrollo eso si lo consiguieron ahí sigue eso es lo que eso es lo que explica como un montón de funcionarios que solamente vivieron de ese funcionario terminaron siendo millonarios ah por favor y propietarios hasta hoy hasta hoy grandes latifundistas y hablando de ese tipo de gente un día como hoy 31 de octubre pero en 1922 Mussolini toma el poder en Italia con sus facios el periodista precisamente en esta fecha sí el 31 de octubre de 1922 ocurre una marcha sobre Roma liderada por Mussolini que ya era un líder político de de los grupos de extrema derecha del fascismo no era no era un líder político principal por supuesto era un líder tenía tenía alguna algunos seguidores pero no era no era algo masivo sin embargo organiza esta marcha sobre Roma y el rey se aterroriza el rey el rey Víctor Manuel el tercero se aterroriza y entonces le entrega el gobierno a Mussolini y así inaugura Mussolini la primera dictadura fascista la primera dictadura fascista de la entreguerra que tendría terribles consecuencias para Italia por supuesto aunque al principio fíjate tú como como suele ocurrir como suele ocurrir algunas personas que no tienen firmes convicciones democráticas algunas personas que no tienen esa 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 conciencia cívica muy desarrollada muy arraigada alegaban que bueno si es verdad que había una supresión de libertades si es verdad que había un ambiente de hostilidad hacia hacia el opositor hacia el oponente hacia quienes no sé no estaban matriculados en ese sistema pero que había se había puesto un poco de orden en el país que que Italia estaba camino a la grandeza por supuesto lo que decían recuerdas tú Guillermo perfectamente que el comentario que siempre se hacía a favor de Mussolini bueno consiguió que los trenes anden a tiempo que esto era un relajo lo que había acá que los trenes no conseguían ningún horario y él consiguió que los trenes arrancaran en orden partieran en orden y llegaran a la hora que tenían que llegar ese era ese era el gran logro de Mussolini entonces por eso algunos inicialmente se suscribían porque esos son los fenómenos con los dictadores que al principio hay algunos que son indiferentes otros que dicen bueno que hacen cosas buenas es que tienen es que tienen es que tienen sus las dictaduras tienen sus aspectos buenos sus aspectos positivos para después terminar de una forma desastrosa y catastrófica como el término de Italia bajo esa dictadura no solamente no solamente por el ambiente de represión y terror que se instauró en el propio país sino por las aventuras en el exterior a que la llevó a que llevó al país Mussolini recordarás recordarás Guillermo que tenía ambiciones de crear a Italia un imperio y se fue a meter a Etiopía ¿tú te acuerdas de eso? bueno no estábamos ahí ¿verdad? pero lo hemos leído bueno y todas las aventuras en Libia todo aquello o sea el tipo bueno al final se le comenzó a convertir ya con muchos años después en un problema para incluso para el propio Hitler cuando se quiso expandir a Grecia y no hay hay no son pocos los historiadores que la achacan a Mussolini la derrota de Hitler en Rusia en el ataque de Barbarroja sí definitivamente porque encima de todo el ejército italiano bajo su conducción no se caracterizaba por su mayor eficiencia era un desastre sí sin embargo sin embargo se fue a meter allá a mí me parece que entre las tantas atrocidades y barbaridades que llegó a cabo esa de Etiopía es una de las peores oye y se ha meter a otro país así como los rusos se han ido a meter ahora a Ucrania pero este se fue a meter a un país que queda miles de kilómetros lejos un país de África que colindaba con una posesión italiana la Somalia italiana entonces de ahí marcharon hacia Etiopía para para cogerse ese país pues destronar al emperador a Elisalacia y proclamar al rey de Italia Víctor Manuel emperador de Avicinia o sea esto que es ese es el tipo de excesos a que llevan esos gobiernos desfachatados dirigidos por demagogo y que aquí los tenemos en América y los hemos tenido y parece que los seguiremos teniendo pero son las 7 y 31 Guillermo yo sé que a ti te gusta ser muy puntual con tus compromisos así que yo te recomiendo yo no te digo yo te recomiendo que hagamos la pausa vamos a hacer la pausa muy breve muy breve y regresamos de inmediato aquí en la mañana en Compu Radio con el doctor Carlos Guevara Man con el doctor Carlos un saludo con el doctor Carlos